Hola que tal chicos Bienvenidos a su curso Introductorio de Forex En este curso vamos a abarcar temas como Principales indicadores Que es el Forex, como se forma el Forex Bueno, varios aspectos importantes Referentes a este mercado que es Tan importante Para empezar, bueno Vamos a tocar el tema del Forex ¿Qué es el Forex? El Forex es el mercado Más grande a nivel internacional Para que se den una idea El Forex se mueve En un día Lo que la bolsa mueve en un año Estamos hablando de Varios, varios, varios Millones de Dólares que se mueven en el mercado Ahora, ¿qué otro Aspecto hay del Forex? Bueno, el Forex En si es eso Lo que les acabo de explicar Es la compra y venta de divisas Nosotros hacemos un trade Compramos euro Con nuestros euros compramos dólares Y sería una posición de euro dólar Si sube El dólar Quiere decir que se apreció más Nuestra posición Vendemos esos dólares Y recuperamos Nuestros euros Y de ese diferencial Es de donde nosotros Vamos a estar ganando plata ¿Ok? Bueno, vamos a Igual a tocar un poco más El tema de De regulación Y un par de cosas más Adelante Vamos a empezar Con la parte de la aplicación Que bueno Si bien el MetaTrader es una herramienta Muy usada Es uno de los Bueno, de las terminales más Más famosas Que van a ver en el Forex Vamos a tomar este pequeño ejemplo Y vamos a Ver cómo se maneja el MetaTrader Bueno, el MetaTrader Tiene varias zonas Tiene la zona de De la izquierda Que es la parte de Currencies Esta zona de la izquierda Y tiene la parte de Bueno, de Donde están las órdenes El trade En general Y la parte de los gráficos ¿Vale? En este caso Pues bueno Vamos a ver El balance de la cuenta Es de 94.97 El margen libre Es de 94.97 Y bueno Vamos a Pensar que Yo les digo Vamos a entrar En compra En Eurodólar Vamos a ver Le damos doble clic En Eurodólar Aparece Eurodólar Y listo Lo único que hay que hacer Por ejemplo Yo les digo Vamos a entrar con El 10% ETC Vamos a Poner ahí una compra Vamos a comprar Ah, miren No tenemos sal Vamos a comprar menos Listo Aquí está autorizada Nuestra compra Y bueno Lo siguiente Que toca ver Es la parte De De la plataforma De como Está dividida Esta zona De una Operación abierta Bueno Aquí tenemos Una posición abierta Se puede ver La orden El número De la orden El tiempo O más bien La hora A la que fue ejecutado El tipo de orden Fue una compra El tamaño Fue un lote De 10.000 Y el símbolo Que es euro dólar El precio Es de 42.50 Y aquí viene La parte interesante El stop loss Y el take profit Yo siempre les voy a dar Un stop loss Y un take profit ¿Para qué sirve el stop loss? Bueno El stop loss Lo que va a hacer Es que si en determinado Momento Nosotros decimos Yo quiero perder Como máximo 20 dólares O 20 pips En este caso Son pips Pues bueno Yo pongo Mi orden La modifico Y si el mercado Llegar a ser Alguna cosa extraña O lo que fuera Lo más que me puede Llegar a pasar Es que me toque Mis 20 pips Y me salgo De la operación Al igual Con el take profit Bueno Vamos a meterle Ahí un take profit Igual De 20 pips Para que No nos quede Medio cuadrado Esto Vamos a dejárselo Le damos copiar Listo Ok Bueno Aquí ya tenemos Un stop loss Y un take profit El take profit Al igual que el stop loss O bueno Más bien no al igual Sino muy similar Al stop loss Va a ser Va a ser la De límite En este caso Si nosotros Dijéramos No pues bueno Ya no me interesa No me interesa Buscar Más allá De lo que De lo que Tengo calculado Le dejamos el Take profit Y de acuerdo A nuestro estudio A lo que estamos Calculando Bueno Vamos a tomar Ese take profit Y vamos a entrar En la En la posición Para salirnos Con Con ese límite Que le acabamos De poner Y siempre Estar ganando Dinero Algo bien Importante Chicos Nunca 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 Se mete Uno sin Stop loss Y nunca 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 Se mete Uno sin Take profit Porque Los amateur Se meten Sin stop Y creen Que el stop Estorba Pero La cruel realidad Es que el stop Hace que se limiten Las pérdidas Igual Se pueden limitar Un poco Las ganancias Pero vaya El take profit Lo podemos ir alargando El stop Nunca se alarga Lo más que pueden llegar A alargar un stop En dado caso De que Quisieran arriesgarse Son 3 pips O 4 pips No más Chicos Esto es bien Importante Porque Normalmente Uno de los errores Que cometen Nos amateur Es que llegan Al mercado Se ponen a tradear Y en el momento Que ven Que les empieza A tocar Su Stop loss Lo alargan Y no Es que ya va a rebotar Ya va a rebotar Y lo alargan Y ya por ahí De la tercera O la cuarta Vez que lo alargaron Dicen Bueno Pues ya tal vez Debo de Asumir pérdida Y justo Cuando asumen pérdida Pum Tira la alza Cuando está tirando Ahí a la alza Se quieren meter A la compra Porque dicen No No es que ya va Hace un pullback Otra vez a la baja Vuelven a alargar Ese stop Vuelven a alargarlo Por una segunda Tercera vez Ese segundo lote Que metieron Se vuelven a salir Y ahí si ya iba El rebote bueno Y cuando se quieren Volver a subir Dicen No ya no me subo Porque ya me tiró Dos veces Y oh sorpresa Empieza a tirar La divisa Cuando empieza a tirar Como a la mitad Del trayecto Ellos se quieren Volver a meter Porque dicen No bueno Ya como que Ya agarro bien Ya me vuelvo a meter Y hace un pullback La divisa Creen que va a volver A caer Se salen Y era únicamente El pullback Así como lo hizo La primera vez Se vuelve a ir Al alza Y vamonos Eso es lo peligroso De alargar stops Recuerden que Manejamos Estadística Chicos Es pura estadística Esto Entonces Que hay que hacer Nosotros nos tenemos Que fijar En esa parte Si yo voy a alargar Mi Mi stop loss O mas bien Si yo Pienso alargarlo Lo voy a alargar Unos dos o tres pips Si me saca Bueno Me sacara Con unos treinta O unos cuarenta De stop Y ya esta Siguiente posición Igual Lo volvemos a hacer Nos alargará Unos treinta O cuarenta De stop Igual Y ya esta Después de que Ya se alargó Este stop Y de que ya nos tocó Unos dos veces Cuando agarremos El take profit Siempre tiene que ser mayor O podremos tener La opción De alargarlo Recuerden que El secreto aquí Es alargar Las posiciones victoriosas Y las negativas Prácticamente Cancelarlas Luego Luego O cancelarlas De acuerdo A nuestro estudio ¿Ok? Otra parte importante ¿Dónde se pone El stop loss Y el take profit? El take profit Bueno Se pone un estimado Puede ser su resistencia Más próxima O su soporte Dependiendo de De la posición Como sea Vamos a ver ahorita Todo lo que es Soporte Y resistencia También Y Vaya O sea En dado caso De que Ese stop loss Lo quieran poner Bueno Al ice above O pongan Unos veinte pips O algo así Yo recomiendo Que siempre Lo pongan El stop loss En una resistencia O en un soporte Al igual que su take profit ¿Por qué? Porque es más difícil Que les agarre El stop loss Ustedes ponen Un buen stop Nunca les va a tocar La posición Si ponen Un mal stop loss Les va a agarrar La posición Ahora ¿Qué pasa? Si pones un buen stop loss Y te lo toma Quiere decir Que el mercado Va a romper A la baja O a la alza Y tú te puedes meter Con toda la confianza Del mundo En De acuerdo A la tendencia De tu stop ¿Ok? Eso es algo Bien importante Ahora vamos A Hablar De De los límites Igual Bueno Se toma lo mismo Vamos a Estar buscando La primera resistencia O el primer soporte Que tengamos a la mano Y nos vamos a meter ahí En nuestra salida Que tenemos Proyectada Siempre vamos a sacar El 50 O el 70% De la posición Para ponerle Un trailing A lo que nos sobra Y dejarlo Que se estire Que llegue Lo más que se pueda Y que tome Lo más que se puede Del mercado ¿Vale? Otra parte importante Nosotros vamos a Usar Dos formas De De trade Uno El que es programado Que es Cuando yo Por el Skype Les hablo Les digo Va a haber una Una compra De euro dólar Va a haber una venta De euro dólar Etc O sea Cuando yo les empiezo A decir La posición Que les doy También niveles Y les digo Donde entrar Esa es una forma De trade La otra Es la que hacemos Cuando entramos En noticia Yo llego Yo llego Les digo Saben que Vamos a Vamos a Entrarnos En Una posición Como a un dólar Vamos a tradear Ese fundamento Digamos No sé El non-farm Que es el que Más tradeamos Nosotros Vamos a tradear El non-farm Payroll Vemos una desviación Vamos a buscar Un punto cinco O un punto cerrado Para declarar Que es una entrada En compra O en venta El forecast Es de No sé Tres puntos y tantos Etc Alguna cosa así El caso es Que yo les Les explico un poco De como va a ser El fundamento Esto ya lo saben Lo hacemos Por vía Webex Y después De que Lo hacemos Empieza Lo interesante Aquí que vamos A empezar a hacer Bueno Yo Yo les voy a decir Que El forecast Todo lo que Lo que viene Referente a la noticia Para que aprendan El día de mañana Espero que lo hagan Ustedes solos Y bueno En este caso Después de que Les estoy diciendo Todas esas indicaciones Les voy a decir Saben que A ver Atención Ya va a empezar La noticia Y no sé Unos Diez o Veinte segundos Que cuando me lleguen La información La paso a A mi fórmula Donde yo Tradeo las fórmulas Y ya teniendo La indicación De compra y venta Yo les voy a decir Entrada en compra O entrada en venta Normalmente Que vamos a hacer Bueno Normalmente Se trata de que Usemos Veinte pips de stop Y ganemos Entre treinta Cincuenta Hasta Cien pips En el puro impacto Que se conoce Como spike En el spike Vamos a ganar No sé Unos cien pips Ciento veinte pips Que bueno Si lo pasamos A dólares Digamos que tenemos Una cuenta chica De unos mil dólares Con un lote Pequeñito Podemos llegar A sacar Ciento veinte dólares O cien dólares Ok El secreto Es siempre 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 Fundamentos Los tradiamos Un tanto Apalancados Entre el diez Y el veinte por ciento De la cuenta Y técnico Entre el cinco Y el diez por ciento ¿Por qué el técnico Con menos? Porque el técnico Si se nos llega A voltear con el stop Hay que entrar al doble Para recuperar la pérdida Y salir todavía Con ganancia Ok Bueno chicos Este fue el primer capítulo Bienvenidos al forex Chicos